Pasamos a revivir lo mejor del Ibasco Pardamas, esta vez en la categoría mini. Comenzamos con lo ocurrido en Las Condes, donde las locales institución teresiana recibió a St. George. Balón al aire y se inicia el partido. De inmediato St. George busca arriba, pero no tienen la claridad para llegar al aro. Nuevamente las georgianas van otra vez. Fallan en el primer intento, pero en el rebote ofensivo es Rivas quien consigue los abrazos. Desde las manos de Cepeda llegarían las alegrías locales, perfecta por la derecha y mejor aún arriba para dejar la naranja en la canasta. No es una repetición, sino que nuevamente la veloz salida de las rojas se va en demanda del aro, sumando dos. Ahora, la que se escapa es Rodríguez, que no perdona los errores defensivos y se va con todo a la zona rival y perdona. Minuto necesario para ambas escuadras que necesitaban organizar sus piezas. Y entró con todo la visita, combinación de pases dejando sola a allí en el aro a Araos, que deja su marca en el luminoso. La facilidad para librarse de sus marcadoras era la marca registrada de Rodríguez, que nuevamente adiciona al marcador local. Se soltaron un poco más las anfitrionas y Núñez por la izquierda deja su grano de arena a este partido. Combinaciones cerca del aro son la clave para que siga brillando Cepeda, que se convierte en una de las destacadas del encuentro. Cuando buscaron una nueva anotación, las locales terminan el partido. Fue triunfo para Institución Teresiana por 34 a 12 ante el Colegio St. George. Sí, pero fue muy entretenido porque en la cancha corrían mucho, quitaban balones y eran buenas. Muy entretenido, estuvo súper bueno, hubieron muchos momentos tensos y me pareció excelente. Seguimos con lo mejor del Ibasco Par, ahora desde Vitacura, con el local Compañía de María vs. The English Institute. Previa de un partido que prometía emociones en la menor de las series del básquetbol escolar. Últimas indicaciones de los estrategas y nos vamos a la emoción del deporte. Balón en los cielos inicia el partido. La visita iniciaría las hostilidades con este doble de gran factura de Enríquez, que quiere hacer fuerte a su escuadra. Nuevamente Enríquez tras la redonda, pero ahora se viste de habilitador. Deja en bandeja de plata el doble alazo, que llega muy bien arriba con el enceste. Momento de reflexión para las locales que debían reaccionar pronto. La vereda opuesta, solo felicitaciones para las inglesas. Seguía The English Institute a un alto nivel y las combinaciones eran letales. La que llega al dobles flores. La mejor del encuentro, Enríquez sigue manteniendo el nivel de su escuadra. Pase precioso para el aso, que sigue aumentando en el luminoso. Bajo el aro rival también eran implacables. Mahouk, que se queda con ese rebote, busca posicionar a su pie base y llega arriba con dos puntos. Perfecto el quiebre en ataque del TEI, que recibe sin marca Carrasco, que no perdona, dejando esa pelota durmiendo en las redes, aunque no fue del todo fácil. Y no hay tiempo para más, fue triunfo de la visita por 38 a 8, lo celebra The English Institute. Bien, hemos ganado casi todos y entonces estamos muy orgullosos entre nosotras por poder tener un lugar en uno de los terceros. En mini, en categoría mini, efectivamente sí, es así. Vamos bastante bien con los resultados. Tenemos que enfrentarnos contra tres, cuatro rivales más, si mal no recuerdo. Pero hasta el momento han tenido un rendimiento óptimo, no han perdido ningún partido, así que estoy bastante satisfecho con el desarrollo del campeonato. La próxima semana volveremos con más emociones del básquetbol escolar y como siempre, lo verás al estilo de Inter.